Muy buenos días, tardes y noches damas y caballeros El día de hoy vamos a estar analizando el trailer Del juego completo de Friday Night Funkings junto con su página de Kickstarter El día de ayer se estrenó la semana 7 Hicimos directo, lo pasamos de puta madre, muchas gracias a toda la gente que vino y a la gente que se ha suscrito En ese mismo directo vimos por encima un poco toda esta página de Kickstarter junto con el trailer Y hoy quiero hacerle un full análisis para más o menos dar un poco mi opinión de que es lo que va a pasar con el juego Y que clase de actualización vamos a recibir de ahora en adelante Porque si el juego va a ser de pago al final pues ya no van a seguir actualizándolo de forma gratuita Eso vamos a estar hablando el día de hoy Vamos a ver primero el trailer Y luego lo analizamos, ¿vale? Lo tengo aquí preparado, 1, 2 Y 3 Colaboración con Newgrounds obviamente El padre, ya lo sabemos Los niños que asustan Pico La madre La navidad Y la zona militar Madre mía, Tankman, por fin Todos los mods que se han creado, madre mía La pollísima, la comunidad Ahí se ha visto la tercera fase de trigger que todavía no ha salido Vaya spoiler nos han hecho Toda la gente que ha subido videos acerca de... del juego Un juego de ritmo dibujado Es hora de hacer un kickstart de esta mierda Le ponen un fondo realista No sé por qué Aunque queda bien, pero bueno 20 nuevas semanas 60 canciones Nuevas mecánicas Cutsis Dos jugadores Y personajes jugables Vale Esto sí, también Ahora lo vemos Vale Los premios para la gente que done Supongo que irá en plan de una tier Mientras más dones, más premios recibes Ya llevamos bastante Donaciones Creo que lleva como ya casi medio millón Lo cual Mola, mola Ahora vamos a analizar las milestones que han puesto Pero primero vamos a analizar esto Lo dicho, va a haber 20 nuevas semanas 60 canciones en total Nuevas mecánicas Las nuevas mecánicas, por ejemplo, podrían ser los bosses que estaban hablando en Twitter No se sabe Aunque de momento tampoco es que hayan añadido una mecánica nueva al juego Llevamos 7 semanas de 20 Así que tienen que empezar a poner cosas ya Va a haber cutscenes Que ya se viene la semana 7 con Tankman Va a haber dos jugadores O sea, modo dos jugadores No sé si va a ser local o online Eso sí Posiblemente sea local Personajes jugables Se rumoreaba que Ritz al final iba a ser un personaje jugable Aún no se sabe Eso ya supongo que lo irán desvelando con el tiempo Eso también, a ver Vale Puntaje online Eso me da un poco igual a mí, sinceramente Visuales más pulidas Eso también importaba bastante Porque la cantidad de frames que hay por personajes Suele ser muy baja Y los movimientos no suelen coordinarse del todo Así que mientras más frames haya, mejor Contenido para mods Esto es importante de cojones Si quieres mantener este juego vivo por la mayor cantidad de tiempo posible Tienes que apoyar a la gente que hace mods Y ya hemos visto que la gente se curra sus mods Increíblemente Está el modo de Trickle El modo de Servente El modo de Hex Ejemplos increíbles de gente que Joder Perfectamente podría estar haciendo este juego también También va a haber idiomas Español supongo Francés a lo mejor Inglés ¿Quién sabe? Colaboración con artistas y cameos Esto ya se vio obviamente con el tema del señor pelo Obviamente va a haber cameos A saber que otros personajes podría haber También he estado hablando de meter personajes de Otras sagas de videojuegos que no sean de Newgrounds Lo cual está interesante A saber que juego podrían meter Supuestamente serán indies Bueno seguramente serán juegos indies Porque dudo mucho que una compañía de juegos triple A Te den los derechos del personaje tan gratis Como lo harían Una persona de Bueno un developer De un juego indie Y en cuanto a esto Poco más ¿no? Bueno los premios para los que le interesa A las personas que vayan a donar Yo también voy a donar No mucho obviamente Porque soy pobre Entre los premios tenemos El libro de arte digital El juego obviamente Lo cual ya de por si es un plus Stickers de pico Tenemos pins Posteres Camisetas Una estatua de Tankman El álbum Físico Vinilos Cassettes Cosa que me sorprende bastante Que metan estos dos Serán coleccionables Más que nada Porque ¿Quién tiene Una casetera hoy en día? Dibujos hechos por los mismos creadores Tú en el fondo Básicamente Esto podría estar interesante Para la gente que ha hecho Su propio personaje Un mensaje en la intro O sea en plan Un agradecimiento Tú en el juego O sea A eso se refiere Con lo de los cameos Depende de cuánto dones Puedes estar tú En el propio juego y todo Wallpaper digital Y una figura del novio Vale Esto es Todo lo que se ve en el trailer Ahora vamos a ver Esto de acá El plan ¿Qué es lo que piensan hacer? Añadir 20 canciones nuevas 60 canciones en total Bueno 20 semanas nuevas Y 60 canciones en total Nuevas mecánicas de De juego Personar 4 botones Es divertido Pero Tenemos mucho más en mente Y quieren hacer el juego Mucho más accesible Para la gente que no ha tocado Juegos de ritmo Así que lo cual está bien Pero tampoco hablan De nada importante Va a haber cutscenes Esto ya se vio en la semana 7 Con Tankman Lo cual Sinceramente me choqué bastante Y me encantó Ya como aquí lo explica Que en la semana 7 Ya han implementado Las primeras cutscenes Del juego Va a haber El jugador 2 Local Esto ya Se sabía Pero no se sabía Si iba a ser online O local Ya estamos viendo Que es local Así que la gente Que está esperando Online Pues Esperad sentados Porque esto Parece ser Que va a tardar Bastante Personajes jugables Esto también se vio En el mod De Minus Que podrías elegir Personajes Y parece ser Que la idea Ya estaba implementada Pero no Han sacado skins De momento A saber Con qué personaje Pueden jugar Seguramente Con Pico Es uno Porque ya Los frames Están ahí Ya en el juego Ya se sabe Que puede jugar Con Pico La novia A lo mejor En algún futuro No se sabe Scores online Esto a mi me da igual Sinceramente Para comparar Tu puntaje Con el de otras personas Visuales Interfaces Más pulidas Esto también Está un poco Ahora mismo ¿Cómo decirlo? He hecho un poquito Con el culo Se podría decir Porque he metido Una pantalla de carga Ahora Y entonces el juego Te corría rapidísimo Obviamente Mientras más cosas Pongas Más va a tardar En cargar el juego Y esas cosas Deberían cambiar De motor Urgentemente Pero Ninja Muffin Dice que no lo va a hacer Porque no sabe Cómo usar tu motor Y eso puede llegar A ser un problema Porque si meten Veinte semanas Más cameos Más mods Y toda esa clase De cosas El juego va a tardar En cargar Una eternidad Es decir Que será mejor Que yo que sé Me dan a un programador Más competente O algo así Vale ¿Qué más? Apoyo para mods Esto es importante Ya hemos dicho La posibilidad De tener una workshop En Steam Porque si El juego va a ser público En Steam Esto ya lo dijo Ninja Muffin En su Twitter De que quería meterlo En Steam Por 20 dólares Para ese ser Que era ¿Qué más? Vale Una mejor Forma de hacer Charts Esto es importante De cojones Porque el menú De charts Es horrible Estás en el propio mod Y hacer charts Es lo peor Que puedes hacer En el proceso De creación De un mod Es súper complicado De usar Y no es muy Acertado Dentro de lo que cabe Así que si lo arreglan Mejor para todos Vale Y diferentes idiomas Esto ya se Aquí explican De que La comunidad Ya estaba haciendo Diferentes traducciones Del juego Pero ellos Quieren implementarlo De forma oficial Colaboraciones Con artistas Cameos Estilos especiales Cosas así Personajes jugables Esto En el trailer Decía que podía estar En el juego Yo creo que no Como semana en sí Sino como Personajes jugables Que van a meter Tu personaje Para que puedas Elegirlo Y jugar con él ¿Qué más? Contratar más músicos Y colaboraciones Esto es importante También Porque si solamente Una persona Va a estar encargada De la música Pues van a tardar Un huevo En hacer todo el juego Vale Esto es más cerca Del juego Los goals Esto es importante De cojones Ahora mismo Llevamos ¿Cuánto? Casi medio millón Y el máximo Es Un millón Ochocientos mil Vale Ponle Ahora mismo Ya hemos superado La posibilidad De tener el juego En móvil Así que para la gente Que no le va a dejar En ordenador Estáis de suerte Va a estar en el móvil También Posiblemente Un precio Mucho más barato Va a haber Creación de personajes Custom Importante también Para la gente Que sepa dibujar Cosas así Puede aumentar La experiencia En el juego Una network Compartida Para publicar Mods Una workshop Básicamente De steam Importante De cojones Capsings animadas Para todas las semanas Ya hemos rebasado Esta marca Así que Todas las semanas Las 20 semanas Va a tener Capsings La siguiente Milestone 5 semanas Adicionales De las 20 No lo sé Supongo que sí Entonces serán 25 Si superamos La La meta De De este precio Luego tenemos Multiplayer Online Importante también Para la gente Que quiere jugar Online Ya aquí Tenéis puesta Respuesta Así que Donat ¿Qué más? 5 juegos 5 semanas Adicionales Extra 30 semanas Ya Vamos a llegar A este Goal Seguro Aquí ¿Qué más? 10 personajes Jugables Casi el millón Ya De sobra Nos da Tenemos 29 días Todavía Para donar La gente Que quiera Tenemos Bastante Tiempo Y El último Que ya Pase el millón Pues sería 5 semanas Adicionales 35 semanas En total Más los cameos Diría yo Así que Está bastante Bien Vale Aquí te explican Un poco más Que lo que son Cada uno Esto ya lo hemos visto Un poco más ¿Verdad? Bueno Aquí te explican Quienes están a cargo De que cosa Quien es programador Quien es el músico Vale Los premios Te pondrán Tu nombre En los créditos Te darán El artbook Digital Una copia Del juego Digital Del juego No física Stickers de pico Emblemas De e-pins El primer volumen Del soundtrack En cassette Y también en CD Te lo van a dar Pósters ¿Qué más? Vale En vinilo Pero esto está Estaba en proceso De testeo Ojalá yo tuviera El vinilo Voy a ver Cuanto puedo donar Si puedo conseguir El vinilo Sería la polla Camisetas El soundtrack Volumen 1 Completo La estatua de Tankman La figura del novio Ilustraciones por los artistas Ya lo hemos visto Tu en los fondos De las semanas Tu propio mensaje En la intro Tu propio personaje Jugable Y Wallpapers Digitales Riesgos Y Desafíos Básicamente Aquí explican De que ya Las 7 primeras semanas Les ha costado un infierno Hacerlas Porque si es difícil Programar un juego De cero Y encima Son una crew Pequeña Así que están Pensando En contratar Más gente Lo cual me parece Acertado Por parte De Ninja Muffin Mientras más gente Haya Más liviano Será el proceso De creación del juego Y menos tiempo Tardará Yo le doy Al juego Ahora mismo Faltan 29 días Para que Financen el proyecto Yo diría que el juego Estaría en un año No vamos aquí A Lanzar flores Yo digo que En un año Terminé el juego Ahora en cuanto a Actualizaciones Se refiere También lo explican aquí De que básicamente Van a dejar de actualizar El juego De forma gratuita Obviamente Porque harán Alguna que otra semana Para aumentar El hype del juego Pero ya no van a ser Seguidos En plan Ya no va a haber Semana 8 9 10 Hasta la 20 No Sino que van a dejar De actualizarlo Y lo van a poner El juego completo Por pago Me parece correcto A mi A mi Que queréis que diga Cual es juego Así de gratis Me caracome Por dentro Porque quiero ayudar A los creatores De cualquier forma Y Aquí está mi forma A ayudarles Yo voy a donar Ustedes Si no podéis No pasa nada Pero apoyad El juego Compartiéndolo Yo que sé Haciendole menciones Lo que sea Esto ha sido todo Por mi parte Espero que os haya gustado El video Lo dicho Tenemos un buen futuro Por delante Con este juego Eso es todo Lo que tengo que decir Un placer como siempre Nos vemos en la próxima Bye bye